Hola, quiero invitarte al primer circuito nacional de tenis Copa Rey David, a beneficio de mi fundación. Es un torneo que se realiza en la ciudad de Córdoba de Buenos Aires para todos los tenistas de distintas categorías, edades y sexo. Además, el 2 de noviembre, en el Córdoba Golf Club de Villallende, junto a las finales del circuito, voy a dar una clínica para todos los chicos. Los espero y ayúdenme a ganar el partido más importante.